quería enseñarles este mango este es un mango rosa miren el año pasado floreció pero no pegó ni uno ojalá este año dios quiera mí con frutitas que él ya tiene ahí vamos a ver si las logra sostener le acabamos de echar ahorita o no foliar porque eso les ayuda frutita ojalá las logre como les digo pegarme otra frutita esas son flores que están ahí vamos a ver cuántas logra pegar un mango aquí está el resto y estoy en la parte del fondo como les digo en este otro vídeo les quiero enseñar aquí está otro mango que también también floreció el año pasado son bien precoces pero no logró pegar ni una ahora vamos a ver están las frutitas miren vamos a ver dios primero las logre pegar aquí estamos en el fondo ustedes podrán ver entonces ahí está caminando muy bonito ya no da gusto venir a caminar en las mañanas la dios les permita pronto poder disfrutar de una mañana aquí en este en este lugar lleno de naturaleza oyeron de dios les bendiga los quiero mucho